¿Cuántas mujeres de ustedes a diario lo digo que hay acá? Ninguna. Bienvenidos a una entrega más de lo que son los pocas de Red de la Calle. Ejercicio con música, señores. No estamos ya disquetando buena flow barriga, queremos estar fit. Y nosotros decidimos convertir el Mirador Sur en nuestra parte de recreación con ejercicio. Y me encuentro aquí con Robin, el chico más fit del Mirador. Estamos activos, estamos activos. ¿Qué es lo que es Robin? Tranquilo, tú sabes, combinando lo que viene siendo la música con los fitness, con lo saludable. Claro, porque mucha gente nada más quiere ver ese bonito en la cámara, pero no quiere hacer sacrificio. Y con el flow, con la pinta, puede que se encuerdan de una vez ahí vos. Ven acá, ven acá, mire de los cuadros a Robin. Robin parece de Robin de Batman, de verdad. No hay que cotorra. Y hay que resaltar que es natural, no hay anabólico. No hay nada raro, Robin, seguro. No hay nada raro, nada raro. Pero yo te traje a alguien, Robin, que sabe hablar de música, que sabe de la música, que sabe del movimiento urbano. Un DJ, DJ Fletch en la casa. Dame el lúd, dame el lúd, dame esto, dame esto. ¿Quién es ese? Dame el lúd, Ronnie, que lo que es. El entrenador mío, Ronnie. Vamos activos. Díguete un papi chulo de lo que está en la... No, yo me voy a poner ahora. Esto no es porque tengo esa barriguita, por eso baja rápido. No, ponte claro, porque no queremos tigres que tengan la música con esos barrigones y esos pectorales en el suelo. No, andamos en eso ya, Fletch. Ah, pero tú me estás diciendo que yo estoy feo, entonces. Yo no sé tú, pero yo no te creeré algo otra vez para acá para ejercitarlo junto con Robin y Robin. Atención, Nabil. Lo vamos a poner ready. 30 días, oye, 30 días para que Fletch se sienta en él como un peluchito. ¿Las mujeres van a tener que hablar conmigo ahora? Nos ponemos ready rápido, vamos a tener que trabajar y dejar de comer tanta pizza. ¿Él está bien? Tiene la carne. La pizza es que me tiene a mi vuelto loco y sin idea. Pero vamos a combinar algo, Fletch, que el concepto del parque es música con ejercicio. Ponemos ready y habla de música. Vamos a comenzar a instruir a los nuevos talentos que vienen subiendo, a los promotores. ¿Qué es con DJ? ¿Qué es la participación de un DJ a nivel musical? Oye, lo que pasa con los DJs. Para entrar en la parte de los promotores, los promotores entienden, o los dueños discotes que entienden, que los DJs son promotores, los DJs no son promotores, los DJs solamente ponen música y ponen el ambiente en sintonía. Espérate, espérate, ahí está ofendiendo a un par de DJs este hombre. No, no, no. Espérate, tú estás diciendo que los DJs son po de música, ¿no? Tú estás diciendo que Adonio es un po de música. No, nada de eso. Eso fue lo que tú dijiste. Roby, Roby, ¿qué fue lo que él dijo, Roby? ¿Qué fue lo que él dijo, Roby? Eso fue lo que se entendió, realmente. El trabajo del DJ es poner a gozar a las personas, poner música, poner el lugar en el ambiente. Es el trabajo de ellos. Pero entonces tú tienes que entregar el ambiente con esa barriga. No, manito. Esa barriga no está ready, ¿no? Y entonces, si los otros DJs, ¿a quién se la dejamos la barriga? Ah, yo no tengo que ver con eso. Invítalo para acá, que vengan todos para acá. Todos los DJs tienen que venir para acá, señora, ponerse ready. Flea hace todo el reto de los 30 días, saca cuadritos. Entonces, síguenle explicando al público qué es lo que es un DJ. No, el DJ básicamente es lo que se encarga, de poner el lugar en ambiente y poner a la gente a gozar. Entonces, te hago una pregunta, porque veo muchas veces el público que se queja. Tú sabes que a veces yo una canción en 110, de 110 sube a 120. Entonces, viene un cliente y te dice, ponme una canción de fulano de tal, pero que esté en 98. ¿A qué se refiere el DJ cuando dice, no puedo bajar de ahí ahora mismo? ¿Cómo? Explícale tú al público, para que el público entienda de por qué cuando le piden una canción, no es que tú no se la quieras poner. Dependiendo del género, si seguimos con el mismo género, tiene que aguantarse hasta que bajemos a ese pitch. Pero explícale, explícale yo cómo se llama eso. Se llama pitch. Porque, espérate, espérate, porque en los ejercicios hay rutina, ¿no es verdad, Robin? Claro que sí. En los ejercicios hay rutina y todo es pautado, todo tiene su nombre. O sea, y tú vas a el pecho, tú tienes que trabajar lo mejor con el pecho. Hay una rutina, exactamente, y tienes que trabajar los pectorales. Ya cuando termina el pectoral, entonces pasa a otro grupo muscular, como espalda, pierna, o bici. Entonces, ustedes están viendo que la música se combina con el ejercicio. Entonces, sigue explicando. Claro. Entonces, tiene que esperar. Si usted quiere un tema de 110, que va en velocidad, el pitch va a 110 y estamos en 120. Se puede combinar, pero no es lo ideal. Entonces, tiene que esperar hasta que uno pueda reducir la velocidad del tema para uno añadir la música que usted desea. Claro está, si está dentro del género. Si no está dentro del género, tiene que aguantar que llegue su género. Otra cosa, esa gente que quiere que le dejen el tema entero. Esto no es una vitrola, ni esto es YouTube. Ey, 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 espérate, espérate. Ey, ey, espérate, espérate. Eso fue porque le pasó a Yellen, en Esparta. Que en Esparta un cliente fue y le dijo, pero compadre, déjame la música entera. Y él le boció por el micrófono. ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Yo le dije, si usted necesita escuchar la música entera, entonces busquenla en YouTube. Rodin, este es un franco. Por favor, escuchenla en TikTok. Claro, porque es una discoteca, la música van cortando de ahí a ahí. Esos son 41 minutos que se le da la música. Dependiendo del tiempo de la música, ¿no? Dependiendo, si estamos en, qué sé yo, típico salsa, uno le da su uno y medio, su dosis, está muy bueno el tema. Pero ya de nuevo, esos son 40 segundos, un minuto y cambiamos. Entonces, tengo una pregunta, Fle, porque hay muchas cosas que deben de saber el público. Porque en realidad, como tú acabaste de decir tu dita al principio, Robin, que los DJs son poder música. No. Pero él lo arregló después, Robin, y dijo que los DJs entretienen el público y hacen que la discoteca se vea más felices. Ok, para ti, para ti, para ti, para ti. ¿Qué hace el DJ que no sea poder música? Bueno, para mí, en mi percepción, el DJ es un animador. Un animador, un entrenador. No, porque DJs que no son animadores. Ay, pero es que tú estás tirando puya. No, no, no. Ey, este tipo, ey, 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 este tipo, un fresco. Está hablando, ey, 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 que mencione a uno ahí. No, no. ¿Cuáles son los feminismos? No, no, no. Wey, ey, 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 eres tú que estás hablando solo. Yo como coparo de DJs que son duros, que son mega digas duros. Vamos a hacerle preguntas, vamos a mencionarle al DJ a ver. A ver, Melvin Flow. Duro. Duro en Melvin Flow. Duro. En animación. Espérate, espérate, espérate. No, duro. Espérate, espérate, yo no he dicho nada. Ya tú comenzaste con Melio In Flow, que amigo mío. El mío también. Melio In Flow. Es bueno. ¿En qué falla Melio In Flow para ti? En mezcladera. ¿Es malo mezclando? En la animación, en el psicópata. ¿Animando a un psicópata? Sí, pregúntale otro. Pero hay DJ que no necesitan mezclar. Por ejemplo, él no necesita mezclar. Él es duro en la animación. Pregúntale por otro, Rocky. Bueno, él no sabe mucho de DJ. No, no. ¿DJ Joey? No, Joey es psicópata. ¿DJ Rumi? Rumi es medio bueno. Espérate. Señores, estamos hablando de la familia espartana aquí ya. ¿Rumi es bueno? Sí, es bueno. ¿En qué falla Rumi? En la mezcladera también, un poco. O sea, tú estás... Ah, pero... Espérate, espérate, espérate. No, porque cada quien tiene su deficiencia. Espérate, espérate. Porque yo veo que estás tirando los tigres para adelante. No, no te estoy diciendo nadie. ¿Rumi no sabe mezclar? No, no estoy diciendo eso. Espérate. Que le falte un poco la mezcladera. Él lo sabe porque yo se lo he dicho. Él lo sabe. Eso es que lo sabe. Él lo sabe. Yo te voy a preguntar por un DJ que para mí es uno de los mejores. Como yo no soy conocedor de eso, voy a decir que es de los mejores. DJ Eric Goodman. Durísimo. ¿En qué falla Eric? En nada. Entonces, explica aquí, ya que Rumi y Melvin Flow... Melvin es bueno animando, pero no es bueno mezclando. Y Rumi es malo, pero es malo mezclando. No dije que es malo mezclando. No, pero tú estás diciendo eso. No dije que es malo. No venga tirando uno para adelante y mucho menos la misma familia. Espérate, espérate. No es malo. Eric Goodman, ¿qué tiene que sobresale para ti de los demás? Todo. Anima bien. Tiene una buena sincronización de música. Pero entonces yo quiero... Mira al público y sabe lo que va a poner. Yo quiero entonces... Yo quiero que Robin aquí, porque Eric es un poquito llenito. Aunque él ahora... No, se hizo una vainita. Se hizo una... ¿Qué era una vainita, no? Una vainita. Se hizo una vainita. Déjalo ahí. Está bien. Se hizo una vainita que él sabe. Pero yo quiero que tú lo invites a Eric Goodman. Yo también te hago la invitación a que venga al parque con nosotros a compartir este momento. Donde aquí, Robin, te puede poner peluche. Robin, explícale tú. Sí, porque independientemente... Lámase para el de Barreno. Independientemente de lo que se haya hecho. Si no hace el hábito que va a ser sostenible a través del tiempo, va a volver a lo mismo. Entonces tiene que venir aquí. Tiene que venir aquí donde es Ray con nosotros para ponerte ready. Para que mantenga el físico a través del tiempo. Y oye algo, oye algo. Aquí tenemos todos los accesorios. Robin, explícale al público que nos está mirando. ¿Qué podemos hacer aquí? No simplemente las barras son para los hombres. Aquí hay un sinnúmero de cosas que las mujeres también lo pueden hacer. Explícale tú, Robin. Claro, aquí hay ejercicio para glúteo, entre piernas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejercicio para pierna y glúteo, que viene siendo longes. Bajamos aquí, extendemos hacia arriba. Hacemos 15 repeticiones de cada lado. Volvemos para este lado. Y también podemos hacer sentadillas, lo que viene siendo para glúteo y cuádriceps. Y hay un sinnúmero de ejercicio, realmente, que vamos a ir demostrando a través de la rutina. Pero, Robin, déjame preguntarte por otro DJ. Volvemos al tema, no. Sí, porque es que me gustó el tema de los DJs, porque lo estás tirando para adelante. Yo no tiro para adelante a nada. ¿DJ MP? Buenísimo, no hay fallo ahí. ¿No hay fallo? Nada más que tiene un pie roto ahora para el mío. Ahora, tú sabes que MP es mi primo. Es mío, mi hermano. Es duro, es loco una bestia. No, es un psicópata. Es loco una bestia. Yo creo que es el mejor de palta. Te voy a hacer una pregunta ya más personal, ya serio, para que el público entienda lo que hace un DJ realmente. Y ya dándole un chima de formalidad a lo que esté conversatorio. Willy Hoa, para mí, es uno de los mezcladores más duros a nivel de música electrónica, a nivel de dembow, a nivel de un sinnúmero de cosas. Pero, ¿cuál tú crees que sea la deficiencia a él no querer animar? ¿Qué tú crees que le falta? Tiene miedo escénico al público. ¿Igual que Happy? Es que Happy tú nunca lo vas hablando. ¿Por qué? No, no le gusta. A Willy Hoa sí tiene miedo escénico. ¿A Happy no le gusta hablar? A Happy nunca ha tirado una palabra por un micrófono. Ni un cumpleaños, feliz. ¿De los DJs que tú consideras que son, que le falta, para no decir que son malos? Claro, nos estamos basando mucho en el palta, sí. Sí, no, pero te voy a... Ahora, hazle la pregunta que quieres. Ahora te voy a generalizar ahora. ¿De los DJs que tú conoces en la industria musical nocturna, cuál tú crees que le falta? Mencioname, para un top 3. No, de los mejores no. Un top 5. De los DJs que le falta todavía. No, porque tú lo comentas tirando para adelante. No, viejo, pero tú dijiste, tú dijiste ahorita. ¿Qué es eso? Espérate, espérate, espérate. Yo te puedo decir sinceridad. ¿A quién le falta? Que a mí no me gusta, a mí no me gusta cómo toca Melvin. ¿Cuál Melvin? Y ese Melvin Flow no me gusta cómo toca. ¿No te gusta cómo toca Melvin Flow? No, pero así como anima. Tampoco. ¿No te gusta cómo anima? No, me gusta. Melvin Flow a mí como DJ no me la sube. Ok. ¿Tú sabes quién me la sube a mí como DJ? Flow One. Flow One, bueno. Flow One. No, o sea, como te digo, yo desconozco lo que es el trabajo que ustedes hacen, pero Melvin Flow no me gusta. Flow One para mí es duro. ¿Tú sabes quién no me gusta a mí? Melvin tampoco me gusta. Melvin es... Sí, ya, ya. Ese no me gusta porque entonces, escúzame la expresión, es media lengua. Entonces cuando habla, habla ratao. Él lo sabe. Y no se le entiende. Son cosas de quien mejora. Él es mío, pero no se le ayuda a él. ¿Qué otro día tú entiendes que le falta apretar a un chico? Le falta a él un poco. ¿A cuál más? De la industria. De la industria. Que tú consideres que le falta una vainita porque tú sabes que en realidad todos son buenos en su área, pero le faltan vainitas. Sin miedo, ¿cómo te van a matar? No, 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 es que no tengo la... ¿Barón Cash? No, no, Barón Cash está bien. ¿Barón Cash de duro? Aprendió a tocar, aprendió a tocar, está bien. Espérate, espérate, ese tipo está loco. Sí. ¿Uno de los mejores animadores de Barón Cash aprendió ahora? Oye, escucha. Animadores, dijiste. Y DJ también. Yo reto, mira, yo meto los cuerdos que no tengo a Barón Cash con cualquiera. Escucha, yo no dije que Barón Cash es malo. Para que después no salga la entrevista, que es malo. Robin, Robin, ¿qué va a poner el lío? Para que después no salga la entrevista, que yo dije que es malo. ¿Usted vio que él aprendió ahora? Déjame ver. Ay, mi madre. Escúchame a mí. En animación es psicópata igual que Melvin Flow. ¿Verdad? Él tenía muy poco fluidez tocando. O sea, mezclando música. Él, gracias a Dios, aprendió heavy ya. Bueno, Barón Cash, te dijeron que tú eres un malo en la cámara. No, nada. Te voy a preguntar ahora por Ale Martínez. No, Ale Martínez es psicópata. Es vieja escuela ese. Ese es un papá. Es bueno, es bueno él. Es bueno. ¿Jobatan Way? Psicópata también. De aquel lado. La gente que sabe de aquel lado. Te estoy hablando de DJ. La gente que sabe de aquel lado. De para allá arriba, la Venezuela entera. La gente que sabe. Tú sabes quién me tripea, pero que entonces... Bonitillo, bueno. ...aco es un aceite. Sí. Y te lo voy a decir por aquí, Príncipe. DJ Príncipe. Príncipe, bueno. Oye, después que le den esa residencia a Príncipe, él camina en el aire. Bájale algo. No sabía de esa residencia. Sí, él es residente de allá arriba. Sí, él... No lo voy a decir por aquí, Príncipe, para no tirarte pa'lante, pero sí tiene esa residencia. No, él está ready. Señores. Ahora, yo no sé a qué te llamo aceite, porque él me ha saludado normal y de todo. No, porque él es mío. Él es mío, mi hermano. Príncipe, no, pero tengo que tirarlo pa'lante con eso. Bájale el aceite. A mí me falta, porque a mí me falta también. ¿Qué te falta a ti como DJ? ¿Qué me falta a mí? Superación. No, no, espérate, espérate. Superación. No, porque tú que estás hablando tanto aquí de los DJs. Superación. Yo creo que el balance en un DJ, señores, es lo esencial. Porque, por ejemplo, hay personas que van a una discoteca que son reconocidas. Por ejemplo, que el DJ tiene que motivar a ese cliente o a que gaste o a hacerlo sentir especial en la discoteca. Porque todo el que va a una discoteca que quiere ser reconocido, quiere que el DJ le dé su mention. ¿Tú me entiendes? Entonces, no. Ponte tú un ejemplo. El Gordo Oro, que es una historia bien bonita que viene desde abajo, era motorista, un trodebano. Entonces, tú le pongas la canción. Tú dices, el Gordo Oro aquí en la discoteca, fulano de tal. Y le pones, y empezamos desde abajo y estamos aquí. Y empezamos desde abajo y estamos todo. ¿Tú me entiendes? Ya el Gordo Oro se empatrona. Y dices, mierda, yo que empecé desde abajo, maldita sea la hora. Traerme cinco, me prendí en fuego. Mándale eso al DJ. ¿Entiendes? Mándale esas milagros al hermano al DJ. Y entonces ya el DJ está, ¿me entiendes? Eso para mí es importante, el balance entre la animación y saber poner música. Creo yo, DJ Flego, corrijame usted. Sí, manito. Por ejemplo, Willy Hall aprende como sea. Sí, Willy es duro. Sin tener que hablar. Si hablar un poquito, el final es el mejor del país. Sí, sí, sí. El mejor del país. Porque él es casi igual que yo. Si yo no vengo en ánimo, no tocamos con ánimo. A él le pasa lo mismo también. Yo, para terminar esta entrevista, Yao, esta conversatoria aquí en el parque, para seguir haciendo ejercicio, le voy a hacer una pregunta a Fletz. Y túmbame la vaina y que me lo voy a responder. ¿Cuántas mujeres de ustedes a diario lo digo acá? Ninguna. Negocien con él. Negocien con él.